El que tiene sus mandamientos, que los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado a mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. La gloriosa palabra del Señor estará en Ezequiel, capítulo 3, versículos del 22 al 27. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal al campo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, éntrate y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Empezamos en el versículo 22. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Cuando el Señor nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahora, la imagen de Dios a la que hace referencia es una imagen espiritual, a sus atributos, como su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, entre muchos otros, y que se cumplió en Jesucristo. Dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 4. 2. 3. 4. Bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También esa imagen, aunque no es corpóreo, tiene miembros espiritualmente hablando, como nosotros tenemos en lo natural. Es decir, Dios posee ojos, boca, corazón, manos, para darnos una idea y digerir mejor su palabra. Así cuando se refiere a su mano, se refiere a todo lo que una mano corporal puede hacer. Por ejemplo, así como nuestras manos pueden elaborar, ayudar, construir, destruir, dar, recibir, así también hace la de Dios. Veamos algunos versículos de lo que hace la mano del Señor. Por ejemplo, dar provisión, como cuando le llevó codornices a su pueblo Israel. Veamos números capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. La mano del Señor también da protección. Dice Edras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Su mano hace maravillas, dice Job, capítulo 12, versículo 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? También su mano facilita, dice Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ahora, también su mano es firme, sobre todo con los que son impíos. Dice Salmos, capítulo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo purarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Asimismo, su mano disciplina a su pueblo. Dice 1 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Explicando el versículo 1 del texto de hoy, y así como nuestra mano habla con gestos, la del Señor habla literalmente, porque dice, Vino ahí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, Levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. La mano fue la que habló, porque ya con su boca el Señor consideró que había hablado lo suficiente, así que había que actuar. Le dijo a su profeta que se levante y que fuera al campo, y ahí le hablaría. Como sabemos, Judá estuvo cautiva en Babilonia. Al parecer tenían sus casas en los campos de lo que era esta gran ciudad. Y Ezequiel también vivía entre ellos como sacerdote, cuyo nombre significa Dios fuerte. Y daba aliento a los deportados con la fortaleza de Dios, porque también Dios el Señor estaba entre ellos como un pequeño santuario. Dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque le es arrojado lejos entre las naciones, y le es esparcido por las tierras, con todo eso le seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Espiritualmente hablando, no solamente el Señor nos habla en el templo, sino también en el campo del mundo. Dice Mateos, capítulo 13, versículo 38. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Salir al campo habla de labor, de salir al servicio, de salir a la obra de Dios. Y es en el servicio donde muchas veces Dios también nos puede hablar. Pero para salir al campo se debe estar preparado en la palabra del Señor. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, previamente el Señor le dijo a Ezequiel que comida del rollo, del libro. Dice Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Luego me dijo, La palabra es dulce a nuestro paladar espiritual, pero no para los hijos de Israel quienes estaban cautivos, y que no se habían arrepentido. Porque cuando alguien se vuelve rebelde, no quiere oír nada de la palabra de Dios. Por eso el mensaje que debería enviar Ezequiel era de reprensión. Dice Ezequiel, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Era tiempo de palabra áspera. Y cuando la mano habla, hay que inquietarse. Hemos visto en estos días de pandemia, como la mano del Señor o ha quitado su mano protectora o ha hablado. Y es interesante el mensaje que envía médicamente. Lávense las manos y tápense la boca. Versículo 23 de nuestro texto principal. Y me levanté y salí al campo, y he aquí, que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar, y me postré sobre mi rostro. El profeta tuvo la bendición de ver la gloria del Señor, porque obedeció, se levantó y fue a donde el Señor le dijo. Y dice que se postró sobre su rostro, porque ante todo Ezequiel era un profeta cuya función era semejante a la de un centinela, encargado de dar el grito de alerta ante la inminencia del peligro, y al mismo tiempo responsable de aquellos que pudieran perderse si no les son alertados oportunamente. Por lo mismo para él, postrarse no era otra cosa que sumisión y abatimiento de sí mismo ante la presencia abrumadora. Una renuncia total de dependencia en la justicia y en la fortaleza humana, y una humillación del alma delante de Dios. Y es un requisito absoluto antes de venir a Jesucristo para reconciliación, como en el caso del samaritano. Veamos Lucas capítulo 17, versículos del 15 al 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Lo mismo para el publicano. Lucas capítulo 18, versículos del 13 al 14. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La experiencia de ver la gloria de Dios debió haberlo dejado abatido a Ezequiel, porque dice el versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, Entra y enciérrate dentro de tu casa. El Espíritu Santo tuvo que afirmarlo. Él es el que nos capacita para la obra de Dios. Aquí fue Dios que empezó a hablarles con su boca, y el mandato fue que se encierre su casa. Es interesante que sólo en este versículo el profeta utiliza tres veces el pronombre personal en primera persona, me, valga la redundancia. Me afirmó, me habló, me dijo, porque el yo siempre quiere vanagloriarse. No es difícil encontrar estos dichos entre los que llevan la palabra de Dios en estos tiempos. Porque la carne desea estar sobre el espíritu. Por lo mismo el apóstol Pablo tuvo un aguijón por parte del Señor para aterrizarlo. Dice 2 Corintios 12, versículos del 1 al 9. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más alto de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me aofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, muchas veces sucede también que el Señor no ha hablado nada, y los supuestos mensajeros dicen, el Señor me dijo, y empiezan a tirar piedras y palos, y se autosugestionan diciendo, ¿qué quieres que le diga Señor? Habla Señor, ¿qué hago con estos rebeldes Señor? Debemos recordar que somos vasija, y dependiendo de lo que abunda en nosotros, eso va a salir. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 25 de nuestro pasaje. Vemos que se le recuerda al profeta, y tú, oh hijo de hombre, que no se nos olvide que somos humanos, no se jacta el hijo del hombre de las cosas que Dios hace a través nuestro. Somos solo instrumento de Dios, como dice la escritura en Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Porque la enseñanza en esta parábola, lo más importante es llegar a ser hijos, no siervos, haber nacido de nuevo, y el crecer en el ser interior. No solo hacer cosas, dejarse guiar para que el Espíritu de Dios nos capacite con la palabra del Señor para toda buena obra. Aquí en este versículo 25 la palabra ligar en el original hebreo es azar, strom H631, que significa aprisionar, arrestar, obligar, reprimir, suspender. Y en la parte final de este versículo 25 dice, y no saldrás entre ellos. La palabra salir en el original hebreo es yatzá, strom H3318, que entre otras cosas significa proferir, sobresaltar, entresacar, propagar, es decir, lo que está diciendo parte de este versículo es, estos rebeldes te van a reprimir y te van a suspender, pero aún así no vas a profedir contra ellos. Quédate callado, porque cuando te empiecen a asediar dan ganas de decirle muchas cosas. Por eso el Espíritu tiene que firmarnos, porque nuestro autocontrol está a prueba. Debemos aprender de nuestro Maestro, dice Isaías capítulo 53, versículo 7. No salgas entre ellos, está diciendo el Espíritu, como decir, no le digas nada, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y ya tienen años escuchando la palabra, ya deberían estar maduros, ya deberían saber y salir entre el bien y el mal, pero la verdad eran muy inmaduros. Hay que santificarse para poder discernir, para poder ofrendernos. Fíjese lo que el Eterno le dijo a Aarón, después de que sus hijos habían muerto, cuando ofrendaron fuego extraño en el altar. Levíticos capítulo 10, versículos del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El Señor nos habla siempre y en su misericordia nos viene hablando muchos años, pero al parecer pocos obedecen a la palabra, para poder madurar. Nuestra fe debería ser como la del grano de mostaza, que crece más allá de lo que es su naturaleza. Incluso cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, aumentando la fe, porque sentían que el Evangelio les sobrepasaba, Jesús no les dijo, de acuerdo, aquí tienen fe. Fue otra la respuesta. Veamos, Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6. Así como aprisionaron a Ezequiel, también se ve en el día de hoy con los mensajeros verdaderos. Eso no debería pasar en medio de nosotros, en que muchas veces cuando alguien empieza a predicar la verdad, soslayadamente lo empiezan a dejar fuera de la predicación. Hay veces se inventan o se afanan en muchas cosas en vez de recibir la palabra. Dejar que la palabra instruya en los estudios bíblicos. A veces se menosprecia al mensajero, como le ocurrió a Jesús, en que estaban maravillados de él por su buen testimonio y con las palabras de gracia con que el Señor hablaba. Pero cuando el Señor empezó a decirles verdades, los religiosos se llenaron de ira. Dice Lucas capítulo 4, versículos del 22 al 28. Y todo da un buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Vean la sutileza del menosprecio. No pueden creer que en una persona simple se pueda manifestar la gloria de Dios. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a una man al sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Por eso cuando alguien predique la verdad, se debe estar atento a lo que dice el mensajero, porque Dios puede dejar de hablar. Así también muchas veces habló Dios mediante el profeta Ezequiel al pueblo, pero ellos no querían oír. Y es peligroso cuando el Señor deja de hablar a través de sus profetas, porque después viene juicio. Dice Amós, capítulo 8, versículo de la 11 al 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Versículo 26. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casas rebeldes. El motivo por el cual Dios permite que un mensajero no hable, y estoy hablando de un creyente fiel, es cuando la casa es rebelde. Porque muchas veces pasa que aunque el mensajero se prepara, la palabra no llega a los corazones porque no hay hambre, están todos saciados con otro tipo de alimento, la silvestre, la del mundo. Prefieren el mensajero infiel que solo quiere hablar y hablar. Se preguntan entre carnales, unos a otros, ¿cómo estuve? ¿Salió con poder o no? Cuando el verdadero poder viene de los consagrados por Dios, los que no se avergüenzan, sino que viven la palabra, los justos. Dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debemos oír siempre cuando de su boca el Señor nos instruye, porque si no, puede hablar su mano. Versículo 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Ahora sí, el Señor abrió su boca y abrió la boca del profeta, porque cuando el Señor no da palabra, no se debe hablar, porque si hablamos, entonces estamos hablando por nuestra propia cuenta. Dice Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Porque solo Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros podréis el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual replantecéis como luminares en el mundo. Dice después este versículo 27 de nuestro texto principal, El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque cazas rebeldes son. Ahora, aquí oír viene de la palabra hebrea Shammah, Estrón H 8085, raíz primitiva que significa oír inteligentemente, atender, discernir, obedecer, recibir. En el griego es la palabra Akowou, Estrón G 191, que significa oír, entender, obedecer, proclamar, ser testigos. Entonces, esta palabra Shammah a menudo se traduce como escuchar, pero como hemos visto, esta palabra Shammah en realidad tiene un significado mucho más profundo y más amplio que percibir el sonido. Es obedecer, que incluye la idea de escuchar, recibir y responder con acción a lo que se ha escuchado. Por ejemplo, dice Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30, Jesús les respondió, El primer mandamiento de todos es, Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí vemos una de las principales llaves para vivir en el Espíritu y que la mayoría ha pasado por alto. Ese Hoy Israel es, pon atención, obedece Israel, porque esa es la forma de amarlo. Por eso el Señor lo recalcó en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo de Marcos, nuestro Señor lo aprendió de la senda antigua, dice de Autonomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas. Veamos otros ejemplos donde se ve esta palabra. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese oyó su palabra se debe entender como y obedeció su palabra. Y es interesante que ese ver de y vio viene de la palabra Ra. Strong H7200. Que significa atender, descubrir, discernir, entender, manifestar, mostrar. Es decir, aunque aparece el texto escrito y esté claramente explicado, no todos lo verán espiritualmente. Está velado para ellos. No así el que está presto para obedecer. Dice Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. También vimos que otro de los significados de oír se traduce como ser testigo. Dice Juan capítulo 5, versículos del 19 al 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Veamos otro ejemplo donde está la palabra oír. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Otro ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2. El último ejemplo, Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oírán, H 80, 85, a tus espaldas, palabra que diga, Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os dorsáis a la mano izquierda. Esa palabra echéis viene del hebreo sharash, H 83, 27, que significa echar raíz, arraigarse, es decir, ni para la derecha ni para la izquierda. Como en Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparten de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, resumiendo la última parte del versículo 27. El que oye, oiga. El que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Parafraseando está diciendo, el que oiga, obedezca, porque al parecer no lo estaban haciendo, estaban solo escuchando, y así no sirve. Luego dice, el que no quiera escuchar, no obedezca, porque hay quienes no ponen atención y quieren obedecer, pero a su modo, tampoco sirve. Ahora, al comprender la palabra Shammah, también nos ayuda a ver que a menudo Jesús concluía su enseñanza con las palabras. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo que en realidad quiere decir es, ustedes han oído mi palabra, ahora, tómenlo en serio y obedezcanla. Él quiere que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Amén. Amén.